No. Yo sí tengo pololes. ¿Por qué no tienes pololes? Porque ya estuve mucho tiempo con alguien y ya no quiero estar con nadie. Su buena respuesta igual, güey. ¿Cuántos años? No, no, espera. No, 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 me tengo ahí. ¿Por qué puede que te dé pena? No, no, ¿para qué? No me da pena. ¿No te da pena? ¿Cuántos años tuviste? Como cuatro años. ¿Y por qué terminaron? No sé, problema yo, cacho. Fueron como cosas así y ya no era como alta, así que fue. ¿Qué opinas de que estoy haciendo contenido con cuatro años de relación a la basura? ¿Eh? Y para mí son solo diez segundos de contenido. ¿Soy un hijo de puta? No sé. Te puse música triste, güeyón. Te puse música triste, bicho. Soy un hijo de puta, auxilio, bicho. No me puedo controlar todo el contenido, bicho. Soy una mierda, bicho. Disculpa, bicho. Te fallé. Monetiza, monetiza nomás. ¿Alguien puede donar 100 bits en honor a esos cuatro años de relación? Sería muy bueno. Ayudaría a Galeta. Estaría muy bonito. Sería muy bonito. Yo creo que le pondría un fin a una etapa. Honestamente. Sí, la verdad es que sí. Pasa eso y cambio todo así. Ya, bicho. Bicho lo siento. Me retiro. Ah, tranquilo. Me disculpa, güeyón. Nunca más. Tranquilo, tranquilo. Por favor, no me poní, güeyón. Me gusta mi trabajo. Por favor. Hace rato. ¡Oh, me donaron 100! ¡Me donaron 100 bits, güeyón! ¡Let's go, güeyón! ¡No eran 200 bits! ¡Un pego con chido! ¡Van a 250!